Y por Copa Sudamericana ganó San Lorenzo de Almagro, Cata. Ganó San Lorenzo de Amalgo, 4 a 1 contra Estudiante de Mérida. Vamos a ver todos juntos las imágenes de lo que fue la victoria de este equipo, porque Mari está contenta. Y si bien a los 3 minutos arrancaba perdiendo, con gol de Luis Arena, el delantero de 24 años que recibía ahí una asistencia de Marcel Guaramato, logró darlo vuelta y a los 49 minutos más o menos, acá vemos una escena que generó polémica, porque quién lo pateaba, que gato, ni sí, que no. El entrenador decidió que no fuera él, le pidió a Batalla que vaya a modificar quién lo pateaba y fue Adam Vareiro quien anotó desde los 12 pasos y ahí veíamos cómo ponía el 1 a 1. Y él también fue el autor del 2 a 1, porque de cabeza, tras un córner, convirtió el segundo tanto que le daba la victoria, ya lo encaminaba a San Lorenzo y este golazo, mirá lo que es este golazo, increíble de Malcom Braida, un golazo para guardárselo en un cuadrito, la distancia con la que le pega y todo. Y a los 71 minutos llegó acá el perrito Barrios que conduce, 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 no lo frena nadie, imparable y 4 a 1 ganó estudiantes y se clasificó a los 16 avos de la Copa Sudamericana. Y ya que estamos, vamos a seguir viendo el otro partido que se disputó, porque San Pablo ganó 2 a 0 contra Tigre y de este modo el primer gol lo convertía. A los 72 minutos un delantero de 21 años llamado Juan, con asistencia de Rodriguinho, que era quien lo asistía y así abría el marcador Sao Pablo, para poder tratar de sacarle ventaja al equipo argentino. Y a los 92, 3 minutos, Wellington Rato fue quien, ahí lo veíamos, convertía al 2 a 0, el matador ya estaba clasificado, jugó un tiempo con un jugador y medio, porque hubo ahí algunas complicaciones con el equipo, ya que hubo la expulsión de Brian Leisa, que a los 23 minutos del primer tiempo había sido expulsado. Sin embargo, pasó como segundo de grupo y jugará contra el tercero de la Copa Libertadores. ¿Cómo sigue la fecha? Vamos a ver cómo sigue. Tenemos a Estudiantes de La Plata que recibe a Oriente Petrolero a las 19 horas, luego Guaraní recibirá a las 21 horas a Huracán y a las 23 cierra la fecha de la Copa Sudamericana en este día con Universitario contra Gimnasia de La Plata.